Abrete contigo, si no contigo quiere dejar culpable a mí. Abrete contigo, si no contigo quiere dejar culpable a mí. Sin un motivo que me haga culpable de vivir. Le pido a Dios que sea mi cómplice, mi salvador, su prueba de amor. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me traiciones, ahora me desciendo. Abrete contigo, si no contigo. Aún no es tarde, para que orar y arruinarme. No me abandones, no me pidas que te aleje de ti. No me traiciones, ahora me desciendo. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me abandones, no me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. Gracias.